Bueno gente, aquí estamos analizando el partido entre los Jax y los Jax. Para mí no fue bueno, los Jax ganan 113-104. Es la segunda vez que los Jax pierden con los Jax la pasada semana. El mismo problema, los Jax confrontando juntos, con un equipo pequeño, los Jax moviendo el balón, tratando de ser más rápido, en la defensa agresiva, con Donovan Mitchell, Donovan Mitchell frustrado, no podía hacer nada. Pero también los Jax están cortando las patas, porque los Jax se meten a atacar el campo, usar más a Gober, que es el único que viene a jugar hoy. No están haciendo nada, siguen tirando, tirando el tren, el tren no está llegando, lo alimenta el hombre grande, y pierde. Hoy, Murray, que hace tiempo estoy diciendo que Murray es saludable, no es Bull, es la diferencia que va a hacer en el equipo, rumbo a tratar de conseguir una posición de los play-offs. Hoy he hecho 23, con 4 corte balones. La gran diferencia es el juego, todos los números están pareados, básicamente rebotes, corte balones, todo esto. La única diferencia son los 17 de noven que hicieron los Jax, muchos de ellos errores mentales, muchos de ellos desorganización en la cancha, muchos joyeos, muchos joyeos, pero no están moviendo el balón rápido con un quiz, la divertida. Los Jax están con problemas problemas, ya la juegan por Houston, un equipo que es pequeño, pero que viene a tirar de tres a correr. Así que los Jax tienen que empezar a ajustarse, si ellos tienen a Gober, si tienen a Tony Bradley haciendo un buen paqueo por Gober, pero tienen que jugar pequeño en muchas ocasiones. Mudai jugó muy bien, Mike Corley obviamente no se vio en la cancha, hoy no estuvo, no participó, no se sabe si se volvió a lastimar. Y Mudai vino al banco 18.5 nevote. Cuando Corley cayó lesionado, Mudai estuvo jugando, básicamente, más tiempo. Y los Jax, ahí fue que hicieron su racha y lo hicieron mejor. Así que los Jax tienen más, tienen que volver a ese juego, o hacer algo con Corley, pero el juego con Mudai, usando Emanuel Mudai, mucho más tiempo de armador, inclusive con los estelares, no iniciando, pero sí mezclando con los estelares, ha funcionado para los Jax en varias ocasiones. Vamos a los numeritos, los Spurs, Aldridge me anotó 15 puntos, con 8 rebotes, 4 resistencias, Ford anotó 13, Murray como decimos, 23 con 4 cortes de balones, jugó muy buena defensa ante diferentes jugadores de los Jax. De Rosas, 18.5 rebotes, 7.6, y en este caso, de Rosas no mató, la ofensiva fue más colectiva, que el juego de San Antonio, donde también estuvimos, Light anotó 7, White, que el cuarto, anotó 4, Paddy, 1015 puntos, 4, Rudy Gay, y 14 White. Por los Jax, yo en inglés, 8.7 resistencia, pero sigue fallando, tiro 3, sigue, inclusive hubo veces que pensó, teniendo el tiro de 3 solo, y la pasó al lado, y cometieron T-Nobel, así que yo vengo, tiene que ser esa, esa, esa línea ofensiva, esa tercera o cuarta voz, que los Jax necesitan, Cobert, como dije, después que vino a jugar, 18 puntos y 14 rebotes, Mitchell, solamente 12 puntos, desapareció del juego, Roy Sony, 9.8 rebotes, Gordanovic, 15 puntos, en el juego, Bradley, no anotó puntos, y falló varios tiros cómodos, Clarkson, 15 puntos, a pesar de que estuvo un poquito off, en su tiro, Neal, 9 puntos, Mudai, como decía, 18.5 rebotes, los Jax tienen que ser varios ajustes, especialmente cuando juegan con equipo pequeño, así que, vamos a ver que, vamos a ver que pasa, este, eh, eh, lo que queda con, este, eh, los próximos juegos, especialmente con este juego de mañana de Houston, donde van a jugar con un equipo totalmente pequeño, así que, considerar conectado con nosotros, en el club deportivo, eh, así que nos vemos pronto, nos vemos mañana en el próximo juego, gracias.